Refrescante, abrigador, reconfortante. Calificativos que podría recibir la bebida reconstituyente a primeras horas del día o por qué no, entre el frío de la tarde y de la noche. Algunos lo toman por abrigador y otros para aliviar un mal o una enfermedad. Sea cual sea el motivo, el emoliente se ha convertido en un ícono de nuestra cultura y tradición y que grandes y chicos lo reconocen. ¿Y te gusta tomar emoliente en la mañana? Claro, pues soy peruano, pues... ¡Ay, exquisito! Riquísimo, primera vez que tomo. Bueno, está muy bueno el sabor todo, lo que hay que escuchar de la Santi que están echando, ¿no? Bueno, una combinación buena. El emolientito está pero muy riquísimo, bien para el frío, cae bien, ¿eh? Pero un buen producto requiere también de recursos y elementos de calidad. Es así que los emolienteros de Santiago de Surco dejaron los viejos carritos de madera reemplazándolos por nuevos y modernos módulos que fueron entregados por el alcalde Roberto Gómez Baca revalorando no solo el trabajo de los mismos, sino de la bebida tradicional y medicinal. Lo que hemos hecho el día de ahora es tratar de formalizarlos, pero formalizarlos dentro de ciertas reglas y condiciones sanitarias. Como ven ustedes, los módulos son todos de acero quirúrgico y están en las mejores condiciones. La idea es tener una apuesta por la modernidad y por el buen servicio y por las condiciones higiénicas la más sostenible posible. En la Plaza de Armas, el burgomaestre destacó el trabajo de estos hombres y mujeres, quienes a través de la Asociación de Emolienteros de Santiago de Surco, no solo lograron formalizarse, sino que esto les abre camino para que otros microempresarios del distrito consigan el reconocimiento promoviendo el trabajo de estas personas que impulsan el desarrollo económico de Santiago de Surco. A su turno, los emolienteros saludaron el gesto del alcalde, quien apoya el trabajo de estos hombres y mujeres que desde muy temprano abrigan las mañanas con una bebida refrescante. Es lo mejor y grandioso que hemos, con nuestro esfuerzo en nuestro trabajo, hayamos podido lograr el deseo de la municipalidad y de nosotros mismos, para dar también amplia limpieza a los comensales, a las personas que no. Sí, bastante le agradecemos al señor alcalde del distrito de Santiago de Surco, a todas las funciones de la Municipalidad de Surco. Le agradezco bastante, profundamente, que Dios bendiga en todo su aspecto, en su trabajo y todo. Así la comuna destacó el trabajo de los emolienteros, quienes ahora seguirán atendiendo con calidad y buen servicio, y en un ambiente mejorado, demostrando que Surco está cambiando.